En 1998, el PSOE celebró por primera vez primarias para elegir a su candidato a la presidencia del gobierno. No sería la ejecutiva, ni tan siquiera los delegados de un congreso, sino todos los militantes del partido los que elegirían al cabeza de cartel del PSOE para las elecciones del año 2000. El secretario general del PSOE, don Joaquín Almunia, harto de que se le cuestionara como líder del PSOE, optó por aquella vía. En un momento dado se lo crea él, hacer unas primarias. Tal como estaba el patio, lo mejor que venía era un poco de tranquilidad, preparar unas elecciones que probablemente íbamos a perder y plantearse a medio plazo una salida razonable. Frente a él, se presentó el único crítico de la ejecutiva, el exministro don Josep Borrell. Dejen ya de hablar del aparato y las bases, porque yo no soy David contra Goliath. No soy David contra Goliath. Aunque quiero recordarles que David ganó. Yo soy como soy. Y yo además soy un político, quizás raro, al que no le gusta hablar de sí mismo. Todo el aparato felipista anunció su apoyo a don Joaquín Almunia. El propio don Felipe González le respaldó públicamente. Y que haya un gobierno estable, de signo distinto al que hay, pues yo estoy apoyando a Joaquín sin antagonizarme con Pepe Borrell. También toda la prensa había anunciado al señor Almunia como inminente vencedor. Pero para sorpresa de todos, las primarias las ganó don Josep Borrell. Los borrellistas, coordinados por doña Cristina Narbona, supieron realizar una buena campaña. Y los guerristas decidieron sumar sus votos a ellos, así como corrientes minoritarias, como Izquierda Socialista, los Renovadores Valencianos que lideraba el señor Romero, o el Grupo Madrileño Renovadores de la Base. Yo creo que, aparte de la personalidad de los candidatos, el Congreso interior se ve cerró mal. Y, como consecuencia de la sesión de Romero, el Congreso de las primarias no tiene los trituros. Las primarias fue un desastre. No porque las ganaron Borrell, que las ganó limpiamente, sino porque aquello trajo toda serie de despropósitos y de disfuncionalidad. La victoria del señor Borrell suponía un gran problema porque obligaba a una cohabilitación entre el candidato borrellista y la ejecutiva felipista que seguía encabezada por el señor Almunia, que, estatutariamente, era quien tenía que tomar las decisiones del PSOE. Tras un año de peleas y conflictos, un escándalo de corrupción que afectaba a antiguos colaboradores del señor Borrell le llevó a dimitir como candidato socialista. Y por esta razón, por esta razón, he decidido presentar la renuncia como candidato del partido socialista a la presidencia del gobierno. Nunca he tenido una buena relación con la ejecutiva, es cierto. En política tienes que tener la maníbula de hierro, no de cristal. Porque, claro, al primer puñetazo que te alcancen, se te rompe si ya tienes de cristal. Y eso le pasó. Le hicieron una envolvente allí, que él no tenía ninguna responsabilidad.